En esta quinta edición, que tendrá lugar el día 10 de enero, se potenciarán las nuevas tecnologías, sobre todo en el mundo del videojuego, donde se le dará especial importancia a la PlayStation 4 y a la Xbox One. Se pretende plantear dentro de lo que es el escenario todos aquellos videojuegos nuevos que están saliendo en el mercado y que vienen a presentarse definitivamente en este proyecto. También tendrá especial presencia el cine anime infantil, así como las series como Fair Tales y otros clásicos del manga y el anime. No va a faltar el cine y el cine se va a volver a insistir y a dedicar a Dragon Ball, gracias al éxito rotundo que tuvo la proyección de la película en el anterior Mibumiha Japan Day y evidentemente se quiere seguir y continuar con todo lo que es la saga de Dragon Ball. Como siempre estará la zona de la ludoteca donde se celebrarán torneos de Magic o Yu-Gi-Oh, entre otras muchas más actividades. Comenzará a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde y el precio de la entrada es de 2 euros.